Bueno, muy buenas noches. Estamos en la clase número 4 de esta edición del curso ¿Cómo son las lenguas indígenas de Costa Rica? Y pues para mí es un gusto estar aquí otra vez con ustedes y poder comentarles en este caso sobre dos lenguas. Hoy vamos a trabajar dos lenguas, el Bribri y el Kabeca. Y a mí eso me llena mucho de alegría poder compartir con ustedes sobre estas dos lenguas que son las lenguas más habladas de Costa Rica. Bueno, en cuanto a lenguas indígenas se refiere. Estamos hablando que entre hablantes de Bribri y Kabeca no debe haber menos de 25 mil personas. 25 mil personas más o menos. Hablantes de Bribri o de Kabeca, ¿verdad? Lo cual es, puede parecerle que es poco, pero es una enormidad, ¿verdad? Pensando en que prácticamente el resto de hablantes ha de andar en el orden de los 30 mil. Estamos esperando con mucha ansia el censo. Este año va a ser el censo que nos va a permitir tener datos más actualizados. Porque ahorita lo que tenemos son proyecciones. Pero más o menos la cantidad de hablantes de una lengua indígena tiene que andar en el orden de los 30 mil personas. Posible menos de 30 mil personas. Mucho menos de 30 mil personas. Y de ellos la mayor parte, casi todos, hablan Bribri y Kabeca. Unos poquitos, hablan Bribri y unos poquiticos. No había guayme y otros poquiticos. Mal ecu y ya se acabó la historia. Es un poco, pues, triste esta cuestión de que las lenguas están en un proceso bastante decadente. Bueno, vamos entonces a empezar. He titulado este Principales Características Gramaticales del Bribri y el Kabeca, como siempre tratando de centrarme un poco en cómo son las lenguas que es lo que me pidieron, ¿verdad? Características, verlas, conocerlas. Y por ahí nos vamos, pues, este, tenemos, este, bueno, acá un mapa donde se ve la ubicación de las lenguas del Bribri y el Kabeca. Ya habíamos hablado, creo, de la familia, de esta, vea, de la enorme familia. Eso que ustedes ven ahí es la enorme familia del área, ¿verdad? Hemos hablado un poco del área que se extiende por toda la costa atlántica, desde Honduras, ¿verdad? Panamá baja por la costa atlántica nicaragüense y que abarca casi todo Costa Rica, este, excepto Guanacaste. Y vemos que ya luego abarca todo Panamá, toda, prácticamente todo lo que es Panamá está incluida dentro. Esto, y finalmente, las lenguas hermanas que se hablan en Colombia, como ustedes pueden ver ahí en la sierra y en el río este que se llama Magdalena. Pues el Bribri y el Kabeca son lenguas que están justo con el puro centro, justamente el puro centro. Y, bueno, pues, ¿por qué vamos a hablar del Bribri y el Kabeca? Porque son lenguas hermanas, muy estrechamente relacionadas, o muy, muy cercanas, ¿verdad? Además, como yo dije ahora, son lenguas de una amplia presencia territorial en toda Costa Rica. Prácticamente se habla en Cartago, Limón y la zona sur. Tres provincias y además que Bribris y Kabeca les comparten el mismo sistema cultural con alguna variante. Ellos son hermanos, ¿verdad? Son hermanos muy, muy estrechos, ¿verdad? Son lenguas muy cercanas, pero no solamente son lenguas muy cercanas, sino que además comparten la misma cultura, ¿verdad? Y por eso, en realidad, separarlas en algún momento se ha considerado un error, ¿verdad? De hecho, cuando la mayor exposición de la cultura de ellos es Doris Stone. Y Doris Stone publica un libro y el libro, pues, le pone las tribus talamanqueñas. Porque justamente su epicentro, el epicentro de todas estas, de ambas culturas, es talamanca. Y, bueno, lo llaman así, la cultura talamanqueña que abarca el Bribri y el Kabeca. No deja de ser interesante que ellos mismos no se diferencien, ¿verdad? Por ejemplo, en Kabeca, en Kabeca se usa la palabra Ditzel. La palabra Ditzel es tanto Bribri como Kabeca, ¿verdad? O sea, que los Kabeca se llaman a sí mismos Ditzel, pero también llaman a los Bribri y Ditzel. No lo consideran algo aparte de ellos, ¿verdad? Y yo creo que esto señala un poco la idea de por qué hoy vamos a trabajar un poco con el Bribri y con el Kabeca juntos, ¿ok? Porque realmente no valdría la pena separarlos. Y gramaticalmente, además, comparten muchísimos rasgos, aunque sí son dos lenguas completamente diferentes. Ok, repasando aquí, ¿cuáles son los rasgos fundamentales de esta cultura que llamamos talamanqueña? Aquí están más o menos, para que ustedes los vean, son cuatro. Yo siempre he dicho que los rasgos fundamentales de la cultura talamanqueña pueden ser cuatro. Cuatro grandes columnas que sostienen el sistema. Y eso es muy importante porque el número cuatro es sagrado, ¿verdad? Además, detrás de eso, ¿verdad? El número cuatro es sagrado. Es muy importante el número cuatro. Nosotros en español solemos decir, a la tercera va la vencida. Bueno, en Bribri y en Kabeca no, porque el número sagrado es cuatro. Entonces, a la cuarta va la vencida. Siempre, es muy curioso en las historias, las cosas ocurren, una, dos, tres. Y a la cuarta es que, ¿cómo es que se llama? Que, que ya logran esta, este, pues, se da. O sea, que normalmente, pues, uno, dos y tres son intentos fallidos. Y el cuarto es el intento que logra adecuadamente, pues, culminar. Entonces, por eso puse el número cuatro, que me parece a mí que es fundamental. Tienen un sistema de clanes matrilineales. Es decir, los clanes se heredan por la madre. Yo tengo el clan de mi mamá. Mi mamá tiene el clan de la mamá de ella, es decir, de mi abuela materna. Y este sistema de clanes se conserva bastante bien. Tanto Bribris como Kabecares es importantísimo. Cuando uno conoce un Bribri, un Kabecares lo primero que le pregunte, ¿y cuál es su clan? Entonces, él va a decir, ¿verdad? Yo soy Tuvorwak, yo soy Kurpanewak, etcétera, etcétera. Y esos clanes son importantísimos, ¿verdad? Como digo, se heredan por la madre, son matrilineales. Este, luego una, un punto muy importante que considero aquí, es la tradición oral y la espiritualidad. La espiritualidad muy venida menos, la parte religiosa muy venida menos, porque hay demasiadas religiones, ¿verdad? Los indígenas, Bribris y Kabecares han vivido una invasión de religiones espantosa. Entonces, ya muchos no practican la religión tradicional, sino que se han convertido en gran cantidad de cultos. Algunos católicos, algunos protestantes. Ustedes saben que protestantes, etnias, protestantes, sectas, protestantes. Hay cualquier cantidad. Incluso de otras denominaciones como Baha'i. Hay Baha'i, en Talamanca, hay culto Baha'i. Algunos se han convertido a esta religión. Entonces, es complejo. Pero algunos todavía conservan la religión tradicional. Afortunadamente, qué dicha, que todavía tenemos un poco de religión tradicional. Y lo que sí queda mucho, por supuesto, es la tradición oral, que está ligada mucho a esta espiritualidad, a esta religión. Eso sí se conserva. Luego, otro punto aquí abajo, los cargos tradicionales. Eso viene muy en declive. Se están acabando. El representante más importante hoy es el médico indígena. El Aua, en Bribri, o Hawa, en Cabeca. Desgraciadamente, se están acabando. Porque para poder estudiar estos cargos, hay que dedicar muchos años, 10, 15 años de formación. Y muchos jóvenes ya no están dispuestos a estudiar tantos años. Y los mayores se nos están muriendo y están perdiéndose. Y finalmente, algunos rasgos materiales que se conservan. El más relevante de todos ellos es la Casa Cónica. La Casa Cónica Bribri es distinta a la Casa Cónica Cabeca. La Casa Cónica Bribri llega hasta el piso. Es un cono perfecto. Mientras que la Casa Cónica Cabeca tiene una pared, por así decirlo, cilíndrica sobre la cual se posa el cono. Y bueno, un poco así, repasando grandes pasos sobre la cultura. Acá yo hago como una lista de algunos aspectos que considero que se conservan bien y de otros que creo que se conservan mal. Apunto ahí qué cosa se conserva bien. El idioma, aunque depende del territorio. El Bribri está peor que el Cabeca. Como los Bribri están más afuera, el deterioro en la lengua Bribri es mayor que el del Cabeca. Aunque hay regiones, como he dicho en otros videos, donde el Cabeca está prácticamente muy dañado. Depende mucho del territorio también, ¿verdad? Y de qué tan accesible es el territorio. Si los territorios son inaccesibles, entre más apartado, más lejos, más se conserva la lengua. Y si está más afuera, normalmente se conserva mal. Patrones de asentamiento en general se conservan bien. Los patrones de asentamiento, aunque ya se va viendo, pues, comunidades. Los indígenas no tienen comunidades. Ellos no tienen, como que se llama, como nosotros queremos. Nosotros heredamos de nuestros antepasados europeos el patrón de asentamiento, que es la cuadrícula, que en realidad es romana, ¿verdad? Como todos ustedes saben. Y que siempre está la iglesia, el parque, la muni, ¿verdad? Y el pueblo. Eso, ¿verdad? Los indígenas no se agrupan en pueblos. No viven pegados unos a la parte de otros. Sino que ven uno por aquí, el otro por acá, el otro por allá, el otro por allá, el otro por allá. Entonces, eso se llama asentamiento de alta dispersión. Y ellos, en general, conservan bastante bien el asentamiento de alta dispersión. Uno viene por allá, el otro viene por allá. Se han ido nucleando pueblos alrededor de las escuelas y los liceos. De alguna manera, los liceos, estos rurales que se han fundado en las escuelas, de alguna manera han ido como nucleando y generando protopueblos, si se me permite la expresión, pero todavía no cuajan. Vivir uno pegado a la par del otro no es lo normal. Que uno puede ver que hay poblaciones ya, como digo, más afuera. Ahí las puede ver en Taramanca o aquí mismo en Turrialba. Puede ir viendo que ya, 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 ya hay este tipo de cosas. El sistema parentesco, lo que acabo de agregar aquí. También, como dije, clanes matrilineales. Sistemas de creencia y etnomedicina. La etnomedicina todavía está muy viva. El uso de plantas medicinales para curarse. Eso está muy vivo dentro de la cultura privilicabeca. Y de alguna manera, el sistema de creencias. Como digo, hay algunas que se conservan mejor que otras. Depende mucho de qué cosa. Por ejemplo, yo puse ahí cosas que se coge el tabú de la impureza. Las historias se conservan. Pero otras creencias, por ejemplo, con respecto al alma, yo pienso que ya no. Los, los bribris y cabécares, por ejemplo, con respecto a la, tenían varias almas. Yo, yo siempre pienso que eso es una gran ventaja. Yo no entiendo por qué en la cultura nuestra solo hay un alma. Una nada más. Que gano yo con un alma. ¿Verdad? Nada. Este, como los egipcios, también los egipcios tenían varias almas. Pero no era lo mismo el Bá y el Ká. También los cabécares y bribris tenían cuatro almas, porque el número sagrado, cuatro. Pero, ya dije. Este, yo pienso que mucho de eso se ha ido deteriorando, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el tabú de la impureza todavía se conserva, por lo menos en algunos lugares. Hay muchas cosas que son impuras. Por ejemplo, la casa abandonada es impura. Si usted no está en una casa, abandona una casa, que no es, la casa no se habita durante un periodo de varios días, la casa se vuelve impura y antes de volverla a habitar hay que, hay que purificarla. Eso se aplica todavía en muchas escuelas en el territorio de Bribri y Kabeca. Cuando arrancan las clases, punto antes de que arranquen las clases, como han pasado las vacaciones, deben ser purificadas. Porque tienen justamente ese tabú de la casa o la edificación abandonada. Otra, las mujeres suelen ser impuras durante la menstruación. Entonces, este, todavía se conserva, todavía se conservan algunos, ¿verdad? Y entonces durante el periodo de la menstruación, las mujeres no, yo creo que es por eso que se conservan, no hacen nada, no cocinan, no barren, no limpian, sino que están, esencialmente pasan esos días descansando. Nada más, nada más, estas, este, y bueno, mastican unas hojas, mastican unas hojas, durante la menstruación. Entonces, debido a eso. Bueno, dice sistema de producción y actividades económicas, también, se conserva bastante bien. Bueno, obviamente hacen una, ellos siembran y producen para el sustento diario y no, en general, no lo hacen en grandes cantidades. ¿Verdad? Digamos, esa economía capitalista de sembrar. Se ha intentado, pero han fracasado estrepitosamente muchos intentos de, de lograr que siembren frijoles en grandes hectáreas, para vender los frijoles y estas cosas. Eso no ha pegado, digamos. Y bueno, hayan manufacturas, artesanías, que todavía se conservan como bolsos. Y algunas barras para turistas también, siempre. Siempre a los turistas les gusta comprar esos checheres, ¿verdad? Estupideces. Y entonces, pues aquí en China, en Conchichén, en todo lado, les hacen a los turistas, este, los checheres que necesitan. Entonces, es una gran ventaja. ¿Qué cosas se conservan mal? Bueno, la vivienda tradicional, como dije, vive en unas casas cónicas, redondas. Prácticamente ya nadie las... O sea, en algunos lugares, tienen la casa cuadrada de nosotros, y tienen a la par la casa redonda. Es muy curioso. A mí me gusta mucho eso, porque uno de la casa cuadrada, y a la par la casita redonda. O sea, pero que vivan solo en el rancho, digamos, nada más, rancho redondo, no, 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 no. No, ¿cómo es que se llama? No, ¿cómo es que se llama? No, no. No significa... O sea, ya nadie vive en esas casas. Voy a contestar el chat, porque hay algunas preguntas que me hace alguna gente ahí. Dice, ¿por qué el clan viene la madre y son representados por una figura masculina? ¿Cuál es la religión tradicional? ¿Cuál es su creencia? Sí, bueno, el hecho, me devuelvo un poco. Sí, efectivamente son clanes matrilineales, pero que usted sea matrilineal no significa que usted sea matriarcal. O sea, no existen las sociedades matriarcales donde las mujeres gobiernen. Lamento, lamento mucho. O sea, hay sociedades donde las mujeres tienen una preponderancia muy importante, pero hasta donde sabemos, todos los pueblos del planeta son patriarcales. Estamos tratando de construir otro tipo de sociedades donde haya igualdad. Pero todos los pueblos del mundo son patriarcales. O sea, una cosa es el sistema familiar y otra cosa es el sistema de gobierno. Ahora, sí hay una diferencia aquí, ¿verdad? Porque, digamos, el hecho que sean, como son matrilineales, no se hereda por el padre. Aunque los hombres ejercen el poder, se hereda, tienen que heredar el mismo clan. Es decir, véalo así. Yo tengo que heredar tanto la tierra como mi cargo. Yo no le puedo heredar a mis hijos porque yo me casé con una mujer. Yo y mi mujer somos de... Está prohibido casarse con el mismo clan. Eso está espantosamente prohibidísimo. Tiene que casarse uno siempre con otro clan. Yo me caso con una mujer de otro clan y mis hijos son del clan de mi mujer, no son de mi clan. Por lo tanto, yo no puedo heredarle a mis hijos porque mis hijos son del clan de mi mujer. Entonces, la herencia en aquellos tiempos... Eso se ha ido perdiendo ya. Pero la herencia tradicional se daba por línea femenina entre hombres. Yo, hombre, le heredo a mi sobrino, hijo de mi hermana, que es mi sangre. Mi hermana, mi hermana tiene mi mismo clan porque somos hijos de una misma madre. Yo tengo un clan que herede de mi mamá. Y mi hermana tiene una gran ventaja, que es hija de mi mamá y tiene el clan mío, pero ella es mujer. Yo no puedo heredar el clan. El clan no se hereda por el hombre. Pero mi hermana va a heredarle el clan de ella a sus hijos, que son mis sobrinos por línea femenina. Sobrinos, hijos de mi hermana. Entonces, ¿cómo se heredaban los cargos en Talamanca? Pasaban del tío materno al sobrino. Del tío materno al sobrino a través de la hermana. Pero que no confundamos. Una cosa es cómo se heredan las cosas y otra cosa es ser patriarcal. Todas las sociedades del planeta son patriarcales. Los hombres tienen una preponderancia en todas ellas y los bribris y cabecas no son distintos. No son distintos a nosotros. Son iguales a nosotros, ¿verdad? En eso son exactamente iguales a nosotros e iguales a todo el planeta. Pero se hereda por línea femenina, ¿verdad? Luego preguntan por la religión tradicional. ¿Había una religión tradicional? Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que sería, ¿cómo es que se llama? Muy largo aquí ponerme a, ¿cómo es que se llama? A contarlo. Ahí tiene una religión muy deteriorada, pero que la tiene todo. Tiene una creación, la creación del mundo, como fue creado el mundo. Tiene rituales y esos rituales tienen que ver con la cosecha. Rituales para, ¿cómo es que se llama? Cuando nacen los niños, en la purificación. Cuando hay un muerto. Hay unos rituales de velorio. Muy importantes, ¿verdad? O sea, de eso tal vez puedo hablar del velorio y del muerto. Todo el sistema de cómo lo entierran. Típico de la religión de ellos. Porque un día estos estábamos comparando los bribles y cabécares con los egipcios. Hablando de que tienen varias almas. Y yo decía que, bueno, que uno de los grandes problemas que tienen es que. Que yo me imagino que ellos ven una momia y se mueren. Porque en la cultura bribrica beca, es importantísimo que el cuerpo se pudra. Es fundamental que el cuerpo se pudra y que solamente queden los huesos. Ahora imagínense, ven una momia y le puede dar un ataque. Bueno, justamente. Sería lo más asqueroso que pueda haber. Porque, digamos, una persona cuyo cuerpo no se ha podrido, no descansa. No tiene la paz eterna que llamar. Yo no sé si doña Floribet quería decir algo. Buenas noches, profe. Dígame. Con respecto a estos, bueno, a estas costumbres, como por ejemplo, dice, lo que se estaba hablando de las mujeres son impuras en periodos de menstruación y pasan descansando, digamos, aparte y que ellas comen unas hojas aparte. Eso, digamos. Pero no las mastican, comen comida también, sí. Y también sobre el sistema material de las casas cónicas y todas esas construcciones, ¿verdad? Con sacatón. Bueno, aquí se ve mucho lo que es sacatón y de palma. Sinceramente, todavía se ven. Bueno, yo soy de aquí, de las Luizas de Cabagra. Y aquí yo tengo un tío mío que tiene una casa tradicional, tradicional, de puro sacatón. Y el piso es de chonta, de chonta, ¿verdad? Y todavía, todavía se utilizan acá en esta región. Y sinceramente me parece bonito porque no se han perdido del todo esos tipos de costumbres. Y, bueno, en la actualidad sería bonito que nuestros hijos también vayan heredando esas cosas. Eso es todo lo que quería agregar. Gracias. Sí, no, yo, muchas gracias, doña Florieta. Sí, se conservan, alguna gente conserva los ranchos. Lo que pasa es que, digamos, muy deteriorado todo el simbolismo del rancho. Bueno, por ejemplo, yo estuve un día de estos por un lugar y ahí vi que conservaban los ranchos. Pero me meto al rancho y yo veo por dentro ya, ya no tienen el simbolismo de los ranchos. El rancho, por ejemplo, tiene que tener ocho postes. Ocho postes. Porque cuatro por dos, ocho. Cada poste está ligado a un espíritu. Porque el rancho es una cosa que nosotros llamamos la imago mundi, que es una imagen del mundo. Entonces usted no puede construir un rancho como le dé la gana. Usted no le puede meter tres postes al rancho. Tiene que tener los ocho postes. Y, por ejemplo, mucha gente, entonces, claro, ya no construye las casas con el simbolismo de antes. Entonces, sí se conservan las casas, pero un poco, pues, deterioradas, como indicaba yo ahora. Bueno, dice aquí otra pregunta, que siempre vivieron donde están hoy, o antes vivían en el Valle Central. Sí, siempre han vivido donde están hoy, desde hace miles de años han estado ahí. Los cabécares vivían, los cabécares sí tenían más territorio que tenían hoy. Porque los cabécares vivían en toda esta parte del sur de Cartago, que se ha perdido. Los cabécares vivían en Cachí, en Tucurrique, en Pejiballe, toda esa parte vivían cabécares. Pero en el siglo XIX los fueron echando, ¿verdad? Los echaron. ¿Y cómo es que se llama? Bueno, hoy día, pues, están, les han robado, a los indígenas les han robado mucho la tierra. Pero de estar ahí, donde están, tienen miles de años, ¿verdad? Tienen miles de años de vivir ahí, esencialmente. Entonces, sí, se conservan mal. No es que no se conserve. La vivienda tradicional se conserva, pero como digo, a veces se conserva mal. Porque no tiene los ocho postes, por ejemplo, que debería tener. Ver, algunas prácticas religiosas se conservan también, en general. Se están perdiendo, ¿verdad? Vea que yo apunto ahí que algunas cosas se conservan, sobre todo lo folclórico. A mí me da cólera eso, ¿verdad? Que algunas cosas, ¿verdad? Los velorios no se conservan bien. Porque mucha gente no le gusta, sobre todo de las religiones no indígenas, que hagan velorios. Yo he visto gente de religiones, he visto cristianos que seguramente nunca conocieron el mensaje de Cristo. En verdad, yo no sé qué Cristo conocieron. Porque el que yo conozco, diabla, era un mae que decía que había que poner la otra mejilla. Pero he visto cristianos que atacan los ranchos y velorios. Una vez estábamos celebrando un velorio tradicional y llegaron con antorchas, palos. Ellos agarrotearon a todo el mundo, interrumpieron el velorio y casi queman el rancho. Porque decía que hacían cultos satánicos. Y yo puedo entender la ignorancia de la gente, pero no el irrespeto. Que usted sea un ignorante, yo, eso, perfecto. No tengo ningún problema con eso. Pero una cosa es eso y otra cosa es que usted irrespete de esa manera las costumbres indígenas. Entonces, algunas cosas que sí se conservan, pues, tienden más a cosas que son inocuas y a lo folclórico. Por ejemplo, la famosa ala de la piedra en Talamanca, que es todo un festival que se celebra en Talamanca. Espero que ustedes hayan oído hablar. Ahí sí nadie se molesta ni se enoja, pero con un velorio sí. La organización política y social está muy en declive. Está muy, muy en declive. Y eso viene cayéndose. Vamos a ver cuánto aguanta, pero no mucho. Y finalmente yo puse ahí el conocimiento especializado. Ahora hablaba la señora de los ranchos. Vea, los ranchos se hacen, se pueden hacer de varias hojas. Una de las hojas con las que se hacen en los techos de los ranchos es suita. Entonces hay que tejer la hoja. Hay que tejer. Usted agarra las hojas de suita y las teje. Eso es conocimiento especializado. Eso no es cualquiera el que sabe cómo tejer una hoja de esas. De esas, ¿verdad? Entonces eso se está perdiendo. Porque si usted no lo aprende haciéndolo, es un conocimiento empírico. Lo hacen normalmente mujeres. De mujeres hacia otras mujeres más jóvenes. Si no se aprende así, ya no se aprende. Y se pierde, ¿verdad? O sea, y lo mismo puede ser que el rancho se... Cómo se hace un rancho. O sea, por Dios, hay que saber cómo se hace un rancho. Si no, el rancho me cae encima. Eso es una casa. Por Dios, tiene postes, tiene de todo. O sea, si usted no sabe cómo se hace eso, ¿verdad? La hace mal y me cae encima la... Pero bueno, así es, ¿verdad? Lamentablemente, pues, este... Así es. Bueno, y este... Continuando un poco, pues, este... Ellos son muy famosos por este señor que está acá. No sé si ustedes lo pueden ver. Este que está aquí es nada más y nada menos que Sibu. Sibu es como... ¿Qué puedo decir? Como la principal figura de las historias y de la religión de los Bribris y Cabecares, ¿verdad? Ahí está. Dibuje cómo lo hacen con su bastón. Su... Eso que tiene acá es... Donde lleva las piedritas sagradas. Hay unas piedras sagradas. Es tan rico todo. Tendría que ir a una clase aquí como de seis horas. Pero bueno. Hay muchas historias de Sibu. Maravillosa. Yo les digo, traten de... De averiguar, de comprar obras y de enterarse. También hay algunos que se pueden descargar en internet. Donde cuentan cómo él creó. Cómo él se las agenció para crear este mundo. En el que todos nosotros vivimos y todas las aventuras que vivió. Porque es un hombre que vive grandes aventuras. Otra cosa que me gusta mucho ponerles aquí es el Buru Sique. Pueden verlo acá. Es ese baile redondo, ¿verdad? Que hacen hombres y mujeres. Los hombres se agarran de los hombros y las mujeres se meten. Entre los hombres. El Buru Sique. Hay videos del Buru Sique. En YouTube lo pueden ver. Y canto del Buru Sique. Todo una cosa muy interesante. Pero yo iba a hablar más de la lengua. Entonces no me da como mucha chance de ponerme a hablar de eso. Yo hice ya dos videos. A mí son estos que están acá. Uno. Que es sobre el KBK y otro sobre el Bribri. Y ahí doy más datos. Yo de verdad los invito. Como digo. No voy a repetir lo que vi en esos videos. Pero los invito a que lo vean en YouTube. Ya parezco youtuber. Aquí invitamos. Nada más falta que le denme me gusta. Y suscríbase a mi canal. Como todos los. El montón de imbéciles que hacen eso. No, no, no. Pero lo que digo es que no voy a repetir. Algunas cosas que ya dije. Y que sería bueno ver esos videos. Si usted quiere ahondar más. Voy a hablar un poco de las lenguas. Y del KBK. Ambas al mismo tiempo. Porque que es un poco el objetivo de 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 curso en esta pues esta oportunidad. Doña Floribet volvió a a levantar la mano. Quería decir algo Doña Floribet. Bueno, parece que no. Yo voy a continuar. Bueno, ahora dije que el Bribri y el KBK son las lenguas con más hablantes en Costa Rica. Hablamos de de veinticinco mil personas. Hablantes de Bribri y de KBK. Entonces dice caramba, esta es la lengua a la que yo me voy a dedicar. Entonces dice buena oportunidad para ponerme a hablar, ¿verdad? Sí, yo diría que sí, tiene usted. Excelente, muy buena. Lo que pasa es que son jodidas, ¿verdad? Son son dos lenguas jodiditas, ¿verdad? Es decir, un poco difíciles en todos los ámbitos. Entonces cuesta. Yo he tenido alumnos que quieren aprender KBK. Tenemos alumnos que quieren aprender Bribri, estudian Bribri, le dedican tiempo, pero hay que, hay que ponerse, ¿verdad? Hay que ponerse porque son jodidos en pronunciación, son jodidos en gramática. Es que son dos lenguas un poquito, pues, para los que hablamos español muy diferentes y entonces eso hace que, que, que cueste, ¿verdad? Bueno, aquí están las vocales, el Bribri y el KBK. Hay dos variedades de KBK, el sureño y el norteño. En KBK, el sureño, hay siete vocales y en KBK norteño hay una más, o sea, hay ocho. Esto, ya solo esto, digamos, hace, empieza, digamos, cuesta arriba el aprendizaje porque lograr pronunciar esas vocales con diéresis es jodido. Son estas que están, pues, acá, ¿verdad? Obviamente están las cinco vocales, A, E, I, O, U. Esas no tienen ningún problema, pero aparte de esas hay dos vocales más, en Bribri y KBK al sureño, y esa A con diéresis que existe en KBK norteño, que es todavía más complejo. La I, para diferenciarla, se pone una diéresis. Son una I, I, la E con diéresis es una I, la O con diéresis es una U, U, y finalmente la A con diéresis en KBK norteño es una U, U, U. Y entonces una E, U, U. Ya, ya solo eso, digamos, aprender a pronunciar esta vocal, todos aprenden esta vida. Pero la gente tiene que dedicarle un poquito de tiempo, ¿verdad? Porque son vocales que no existen en español y que llevan su rato. Yo creo, ¿verdad? Por ahí tengo una guía de pronunciación en internet pronunciada por indígenas que pueden ustedes aprender. Y creo que hay videos de YouTube pronunciados por indígenas donde se puede apreciar. Entonces, sí, es un poco complejo porque tenemos tres vocales que llevan diéresis, así que suenan distinto a como suenan en español. Además de eso, si usted no quería caldo más taza, aquí le puedo dar más. Están las cinco vocales nasales. Tanto el bribri como el kabécar poseen cinco vocales nasales. Ahora aquí están. Las vocales nasales se representan con esa rayita que está debajo, que se llama macrón suscriptor. Y son la A, E y O. A diferencia de las otras vocales, estas se pronuncian con la nariz. Una A y una A. A, A. ¿Verdad? Una E, una E. E, E. ¿Verdad? Entonces son nasales. Otra complicación. Entonces también nosotros, estas son manos difíciles. Yo creo que mi experiencia con la gente es que estas vocales fáciles de pronunciar, pero la gente no me las pronuncia porque no lo tienen. O sea, como en español no son. Entonces digo yo, pero ahí tiene la raya. Ahí tiene la raya. O sea, diga O, O. No me diga O. Porque O. Y vieran que yo me quedo porque es difícil, ¿verdad? ¿Verdad? Se riega uno las biles con los estudiantes, ¿verdad? Y son significativas. Ese es el otro problema, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, en kabécar. En kabécar está K. K es papá. Pero si usted tiene en alasal K, eso es tiempo, espacio, lote, época también, ¿verdad? Porque es tiempo, espacio. Porque los bribes y kabécar se adelantaron muchos milenios a Einstein. Y para ellos el tiempo y el espacio es lo mismo. Como dijo Albert Einstein. Entonces ese concepto de tiempo y espacio es, que tiene en alasal, es ká, ká. Pero ká, sin nasale, papá, en kabécar, ká, es este tiempo, espacio. Entonces vean ustedes que es importantísimo porque esos, esas vocales con nasal. Y muchas veces nosotros, los hablantes del español, estamos leyendo, aprendiendo y no las pronunciamos. Tenemos que aprender a pronunciarlas. Y también eso lleva a un proceso. Yo diría que son las vocales la parte más jodida. Porque como digo, están las vocales con diéresis. Y las vocales estas que tienen la rayita, el Macron suscrito que es la más alta. A nivel, hay de consonantes, no hay mucho problema, aunque digamos, de los diferentes dialectos. Hay, hay tres dialectos del bribri y hay cuatro dialectos del kabécar. Y bueno, en algunos las vocales, sobre todo, las consonantes, perdón. Sobre todo esta, la tercera línea, donde se llaman las coarticuladas. Esas que están ahí se llaman coarticuladas. Son las T-S-K, la Che y la T-K, que es T-K. Eso se ha complicado mucho en algunas variedades de bribri y en algunas variedades de kabécar. Y esas cosas, unas cosas que una vez son hice, pero impronunciables. Pero aparte de esas coarticuladas, que han tenido evoluciones muy específicas en los diversos dialectos. El resto es bastante bien. Con excepción de la L que está ahí abajo. La L que está ahí abajo, es dura, dura de pronunciar. Es un sonido que existe en japonés, como lengua más cercana que yo conozca, el japonés. Y que es una mitad L, mitad R. Y les cuesta fatalmente a los estudiantes aprender la pronunciar. No es la, ni es era. Ambas cosas al mismo tiempo es era. Es era. Y entonces, claro, pronunciarla les toma su tiempo a los estudiantes. Por ejemplo, como la palabra ojo, que es huebra, huebra o ubra, ubra. Porque en alguna, lo que dije ahora, que en algunas variedades hay una vocal más, en otras hay una vocal menos. Entonces, unos dicen huebra, otros dicen ubra, ubra, ojo, ojo. Pero vean que es bara. No bara ni bla. Es bara. Entonces, eso también es ara, re, eri, ro, aru. Esa consonante les lleva su rato de pronunciar. Y es jodido, como dicen. Entonces, yo a veces digo, mejor no lo intenten porque nunca la van a poder pronunciar bien. Pero bueno, hay que hacer el intento de pronunciar bien esa L. Se escribe como L, pero no suena como L. Suena mitad L, mitad R. Y bueno, ustedes dicen, bueno, trate eso. Entonces, seguimos aquí acumulando. Es una lengua tonal. O sea, aquí todavía, tras de que, ¿verdad? Estamos, vean ustedes, ahí están los tonos. Y resulta que es una lengua tonal. Donde hay, cabecar, dos tonos. Y en bribris hay tres tonos. En el más estándar. Porque hay una variedad de bribris que incluso tiene cuatro tonos. Hay un dialecto del bribris que tiene cuatro tonos. Alto, descendente, bajo y ascendente. Y en cabecar, por dicha, solo hay dos, que es alto y bajo. Pero resulta que el español, por eso puse así, tiene más el bribris. Y este, resulta que nuestra lengua es acentual. El español lo que tiene es acento. Acá lo que hay es tono. Y entonces cuesta también otro montón poder aprender a pronunciar el tono, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Y bueno, este, durísimo, durísimo. Este asunto de, 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 porque no es intensidad. El acento es intensidad. El tono es el estatus melódico que tiene la, la, la sílaba. Así, uno baja, bajo, a, a, o alto, a, a, o ascendente, a, a, ¿verdad? Sube y baja, ¿verdad? Este, bueno, podría ser peor. Podría ser el chino que tiene seis. Entonces, este, que tiene seis tonos. Entonces, entonces podría ser peor. Voy a ver este ejemplo porque quería contestar una pregunta. Pero antes de contestar la pregunta que está ahí en el chat, quería ver los ejemplos. Ya, ya voy a empezar a poner los ejemplos. Puede ser este, este, estos que tenemos acá. Vean, vean estos ejemplos en Bribri y en Cabeca. Este, la primera palabra, este, ¿cómo es que se llama? Este, está con tono alto y la segunda está con el Bribri, está con el descendente y el tono bajo del Cabeca. Ahora, ya es que ya viene esa pregunta, que excelente pregunta, la que ha hecho el compañero de la ortografía. Ya vamos a la ortografía, pero vean las cosas, por ejemplo, el Bribri y el Cabeca son lenguas hermanas. Pero la ortografía, el tono alto en Bribri usa la tilde para acá. Es el tono alto en Bribri, pero en Cabeca es el tono alto para allá. Entonces, esto, esto es tono alto en Cabeca y esto es tono alto en, ¿cómo es que se llama? En Bribri. Entonces, están al revés. Usted me dice, pero sí, están, están al revés. Porque esto es el, ¿cómo es que se llama? El, el, el descendente, ¿verdad? Este, que en Cabeca el equivalente de esto es el bajo que no lleva tilde. Entonces, o sea, tras de que, o sea, ya voy a contestar esa pregunta. O sea, tras de que esto es complicado, las personas que diseñaron toda esta vaina, la complicaron al triple, cuádruple de lo que ya es. Entonces, este, pero lo dejo para la lámina que sigue. Quería ver ejemplos aquí. Vean que ahí está la L, esa L, como digo, se pronuncia como mitad L, mitad R. Entonces, tenemos hijo, con tono alto en Bribri. Ara, ara, hijo. Y trueno con el ascendente, ¿verdad? En este caso es ara, ara. Y en Cabeca tenemos tara, tara, potrero. Y trueno, la palabra trueno. Vean que es la misma. Lo que pasa es que en Bribri perdió la T inicial, que es tara, 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 potrero, tara, trueno. Vale, usted dice, profe, pero es que yo oigo igual. No, oye, uno es A y otro es A. Uno es A, el otro es A. Entonces, tara, tara, potrero. Tara, tara, el trueno. Ara, ara, el hijo. Ara, ara, el trueno. Este, no, más bien que, ara, sí, sí, ara. Verdad, este, vean que esto es lo mismo. Tras de que compleja, o sea, uno dice, bueno, pero es que no es fácil pronunciar los tomos del Bribri. Diré el cabeca, hay que acostumbrarse a pronunciarlos y eso toma su rato. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que cuando yo junto, ahora sí voy a la ortografía. Cuando junto el, la tilde que marca los tonos con aquellas señoras que eran las vocales, que se marcaban con diéresis, entonces aparecen estas cosas. Vean que, vean que cosas más hermosas. Claro, este, estos son típicos, típicos. Cosas del sistema ortográfico del Bribri y el Cabeca. Mucha gente, cuando ve eso, se le para el pelo. Quieren salir huyendo, se quieren abrir las venas. No es cosa, este primero que está aquí es una E, I con tono alto en Bribri. Sí, el de allá es una E con tono alto en Cabeca o con descendente en Bribri. El otro es el ascendente y las otras son las que tienen nasal. Ahora sí, como dice ahí, yo quisiera leer un poco lo que dice ahí. La escritura de los tonos se hace por medio de diacríticos que se apilan y esto hace que la ortografía sea complicada. Ni siquiera los hablantes de Bribri y Cabeca dominan bien. O sea, un problema que tenemos es que los que, los que hablan Bribri y Cabeca como lengua materna, no dominan este, este montón de cosas. Y escribir esto en computador y celular, ni le cuento. Entonces, de abrirse la pena. Ahora sí, voy con la pregunta. Excelente pregunta que hace José David. David, ¿Quién estableció la forma escrita? Es de las, de las, bueno, es un proceso muy complejo que llevó muchas décadas. Costa Rica, Costa Rica se preocupó por eso en la época de los 40, pero en la época de los 40 no había nadie aquí. Entonces, doña Doris Stone, que era una señora muy rica, multimillonaria, porque era la hija del dueño de la baña en la de enero, mandó a traer un antropólogo mexicano para empezar a intentar poner por escrito las lenguas. Ahí fue, eso fue en el año 47. En 1947, Ricardo Poza llega a Costa Rica y ahí empieza la tradición de escribir las lenguas indígenas en Costa Rica. Muchos han manoseado el sistema porque luego llegaron predicadores que intentaron traducir la Biblia, no tenían ni mierda que hacer. Traducir la Biblia es, este, 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 tremendamente complicado a, a estas lenguas, ¿verdad? Yo soy la voz que clama en el desierto. ¿Usted sabe lo que es traducir eso? Al Bribri o Alcabeca, que viven entre montañas. ¿Tenéis visto esas montañas en las cuales viven nuestros indígenas? Enormes montañas, ¿verdad? Este, llenas de, de verdor, de árboles. No existe la palabra desierto. Es decir, alguien que ha vivido tres mil años entre, esa espesura de bosque, no tiene una palabra para decir. ¿Cómo voy a decir yo soy la voz que clama en el desierto? Eso es lo más estúpido que pueda haber, ¿verdad? En todo caso, se puede buscar algún equivalente, ¿verdad? Pero estos predicadores tardaron 40 años traduciendo el Nuevo Testamento. Ellos le hicieron ajustes a los, a los sistemas ortográficos de las lenguas costarricenses. Introdujeron cambios. Y luego llegaron mis maestros, los lingüistas. Y mis maestros, los lingüistas, los primeros lingüistas profesionales de Costa Rica, estaban muy preocupados por hacer las cosas de una manera muy exacta. Es decir, la exactitud. Que está bien, porque digamos, necesitamos muchas veces este nivel de exactitud. pero ellos terminaron de arreglar. Ojo, ya había una tradición escrita. Entonces, ellos trataron de arreglar los sistemas ortográficos para lograr que eso quedara bien exacto. Pero entonces se terminó, digamos, generando este tipo de cosas. Que son, como yo digo, de ahí que puedo yo realmente decirles a ustedes, que termina siendo muy difícil. Porque ni siquiera los hablantes de Bribery, ni siquiera los hablantes de Kavécar pueden dominar este tipo de cosas. Y entonces, hoy día, básicamente, tanto el Bribery como el Kavécar son un caos ortográfico. Y hay mucha gente que no puede escribir su propia lengua. No puede escribir su propia lengua. Eso es lamentable. Porque el número de personas, eso se ha solucionado de mucha manera. Los Bribery, por ejemplo, le han encargado a determinadas personas que son como los escribas. Pulano sabe escribir, Vengan no sabe escribir. Que él escriba, porque él es el que sabe escribir. Y entre los Kavécar es peor. No hay este tipo de figuras. Y entonces, es peor todavía la situación. Es triste. No deja de ser, de alguna manera, una situación realmente triste. Este asunto. Bueno, seguimos. Sigue usted sumándole. Síguele sumando. No quiero echarlo a perder aquí. El Bribery y el Kavécar poseen una estructura silábica yámbica, que no existe en español. Tienen sílaba débil y sílaba fuerte. Normalmente así se articulan la mayoría de las palabras. Sílaba débil y sílaba fuerte. El español no es así. Entonces, esto hace, digamos que, haya muchas pérdidas de vocales. Que se yo. Usted tiene bata, punta, pero es muy probable que la sílaba débil pierda la vocal. se termina bata, 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 este, y ese tipo de cosas, o que sea sílaba débil, tiende a volverse una vocal muy breve, que nosotros los lingüistas llamamos la schwa, y así sucesivamente. Entonces, esto es un sistema que está metido en la cabeza de ellos y que para nosotros es difícil de aprender. Aquí yo puse un ejemplo con un sapo. Me encanta el sapo. Entonces, entonces, está buqué, buqué, y buqué. La primera sílaba es la sílaba débil y la segunda es la sílaba débil. Esto se va a repetir en todas las palabras de la lengua. Prácticamente en el 100% de los casos. Tal vez no en el 100%. Hay algunas palabras que no se estructuran así, pero es porque son compuestos o antiguos compuestos. Entonces, como el español no tiene esto, hay muchas cosas que le pasan a esa sílaba débil. Esta sílaba, que es la primera sílaba. Cuando la palabra tiene dos, la primera sílaba es débil. Si la palabra tiene tres sílabas, primera y segunda son débiles, la tercera es la fuerte. La fuerte es siempre la última. Y si solo hay una sílaba, pues es la sílaba fuerte. No, no, no le queda. Pero entonces, este tipo de cosas, digamos, hacen que, por ejemplo, conjugar un verbo no sea fácil. Porque un verbo, digamos, puede tener la sílaba débil y la sílaba fuerte. Se va a ir conjugando en la sílaba fuerte. pero a la sílaba débil le van a ir pasando un montón de cosas. A cómo usted vaya cambiando aquí los subidos, de este lado que está acá. Entonces, de suicidio. Este, volvemos a ver, no es nada del otro mundo. Usted aguanta. Usted lo puede aprender, pero sí, hay que dejarle su tiempo, digamos, es decir, a ese tipo de cosas porque, a veces, pero qué raro que se diga así, no se dice así. Bueno, eso es porque ocurren estos tipos de fenómenos. Todo porque tiene esa estructura yámbica está muy dentro de la lengua. Es fundamental para entender tanto al bribri como al kavecar. Es fundamental. Vean que la palabra pues apos se escribe prácticamente igual, solo que en kavecar lleva una, tilde y en, y en bribri lleva un apóstol. ¿Verdad? Este, entonces volvemos al punto de otra vez la discrepancia ortográfica. Hubiera sido más fácil que se escribiera igual en bribri y en kavecar, pero el sistema del bribri es distinto al sistema del kavecar. Entonces, a pesar de que estas cosas prácticamente podrían sonar igual, este, en bribri, bueno, es que en bribri aparece un saltillo, hay un cierre ahí glotal, que también a veces aparece en kavecar, pero el kavecar no lo escribe. Este, eso, digamos, podría hacer la vida más fácil, pero termina siendo la vida un poco más, más difícil de lo que ya es. vamos un poquito con la gramática para que vayan conociendo un poco la lengua y ahora al final aprendemos a saludar y a despedirnos y también por lo menos esa parte tenemos que aprender. bueno, el bribri y el kavecar tienen un sistema de que los sustantivos cambian hacia una forma que se llama especificativa. vean que la palabra casa, ¿se acuerdan cómo se decía casa en Maleku? Igual se dice casa en bribri para que vean que son lenguas emparentadas, son lenguas emparentadas, por supuesto. Entonces ahí está. En bribri casa se dice u, u y eso se convierte en we, we, la forma especificativa. entonces hay dos maneras de decir casa u y we esa casa de la que ya hablé o esa casa específica de la que yo estoy hablando. Y en kavecar es exactamente igual. Por lo que dicen kavecar no cambia tanto. En kavecar en casa, digo kavecar casa es hu, hu y ahí tenemos hui o hui dependiendo del dialecto del kavecar. en la lengua kavecar. La lengua kavecar tiene varios dialectos. En algunos dialectos del kavecar es hui y en otros es hui. Y bueno, entonces esto también, digamos, porque sobre todo en bribri, sobre todo en bribri hay que aprenderse las formas especificativas. En kavecar es más fácil deducirla y a veces y a veces yo no sé cuál es, a veces no la pego yo. Pero en bribri prácticamente hay que aprenderse u y cuál es la forma especificativa de casa, güey, porque si no y así con muchísimos sustantivos prácticamente tienes que aprender las dos formas porque si no, 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 no sabes cuál es. Se puede, por supuesto que se puede deducir, pero no es un proceso tan sencillo y una persona que lo que quiere es hablar la lengua, no, tampoco se va a estar aprendiendo 50 mil reglas en lingüística. Ese es el otro asunto. El plural, el plural es muy curioso porque el plural solo se usa con seres humanos, tanto en bribri como en kavecar y con algunos animales como los perros, las gallinas. Pero aparte de eso, el plural, el sufijo de plural solo se usa con las palabras que se refieren a seres humanos. Eso es muy curioso, lo anoto, ¿verdad? Tiene toda una explicación, pero no, ahí tenemos la palabra muchacha. Vea cómo es muchacha en bribri y vea cómo es muchacha en kaveca. La que tiene la tilde en la primera y tiene tilde después para ella. Ese es el tono alto. Bu, sí, bu, sí. Y en kaveca, bu, sí, bu, sí, muchacha. Bu, bu, sí, bu, sí. Y entonces en el bribri, el plural se hace agregando pa, y en kaveca se hace con guá. Es muy probable que sea lo mismo, aunque a usted no le parezca. Es muy probable que ese pa y ese guá está abajo, sean lo mismo. Pero todavía estamos en tengo que lograr probar eso. Tengo como el inicio de la de de la explicación, pero pero tiene huecos. Entonces, ahí estamos. El plural entonces en bribri se hace con pa y en kaveca se hace con guá. Entonces, bu, si, pa, bu, si, pa, este, en bribri, bu, si, hua, bu, si, hua, en kaveca, ¿verdad? Muchachas, el plural, muchachas. Y, este, este, bueno, como digo, esos sufijos solamente, pues, este, eh, ¿cómo es que se llama? Solamente se utiliza así. Voy con las preguntas. Dice, eh, don Jorge, que si antes de la escritura solo existía la comunicación. No entiendo bien lo verbal. Eh, no, solamente existía la lengua oral. O sea, son lenguas orales. La mayoría de las lenguas indígenas son lenguas orales. Y existen representaciones gráficas, pero no escritura. Esas representaciones gráficas se llaman pictogramas. Pictogramas. Como ahora yo, el que mostré para Sibu. Ellos dibujan y esos dibujos, pues, comunican, claro. pero no son escritura. ¿Verdad? Eh, seguimos, este, avanzando, por si alguien. Eh, otra cosa muy curiosa es que no existe el verbo ser. ¿Usted qué tanto necesita el verbo ser? No hay. ¿Verdad? ¿Verdad? Ah, entonces, hay una partícula ahí. Esto es muy normal porque la mayoría de las lenguas del mundo no tiene para usar. Es como algo innecesario. Vean estos ejemplos tan bonitos que tenemos aquí. Tenemos en Bribri, Ves, Ves, cústus, 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 Y en beca, tíxu cústus. Tíxu cústus. Mi hermana es bonita. Volvemos aquí en Bribri, Kutá lleva tono alto, en Kavécar lleva tono alto. Y las palabras, aunque están emparentadas todas, me permiten. Vean que arriba está en Bribri, abajo está en Kavécar. Se parecen, ¿verdad? Que sí que se parecen, pero no son la misma lengua. Usted puede ver que arriba es distinto abajo. Y entonces dice, Y, 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 en Kavécar, eso está emparentado. Pues es yo, ¿verdad? Para decir mi hermana. Yekutá. Yekutá, Yiskutá. Yiskutá, Yakutá. Entonces, claramente la partícula también está emparentada. Y la palabra para decir bonita también, como ustedes pueden ver arriba. Pero son lenguas diferentes. Pero que son lenguas hermanas. Eso es claramente. Y se parecen mucho. Pero por los sistemas ortográficos diferentes, todavía acentúan más las diferencias que tal vez a nivel de oreja. A nivel de oreja, tal vez es menos, ¿verdad? Porque de hecho, muchos Bribris hablan con Kavécar y se entienden. Ellos hablan Bribri, simplifican algunas cosas, se entienden. Ellos otros contestan en Kavécar y se entienden. Es exactamente cuando nosotros vamos a Brasil. Cuando nosotros vamos a Brasil, hablamos español más, de una manera más simple. Simplificamos. Hablamos más despacio. Y entendemos. Y los otros nos contestan en el portugués de Brasil. Brasil y logramos establecer una comunicación. ¿Verdad? No es cosa tan del otro modo. ¿Verdad? Se puede hacer. Otra cosa muy interesante que tienen el Bribri y el Kavécar es que tampoco existe un verbo estar. Sino que lo que tienen es una cosa que se llaman los posicionales. En Bribri y en Kavécar es obligatorio decir cómo está uno. Dar la posición. Eso es muy curioso. ¿Verdad? ¿Por qué? No existe. O sea, usted no puede decir yo estoy en tu realba. Por ejemplo, en este momento yo estoy en tu realba. Yo no puedo decir yo estoy en tu realba. Tengo que decir la posición en la cual estoy. En este momento yo estoy sentado. Entonces, tengo que usar el posicional de estar sentado. ¿Verdad? porque entonces tengo que decir yo estoy sentado en tu realba. Y si estuviera de pie así con mis dos erguidos en mis dos piernas eso se dice es este que está aquí estar de pie. Muchas veces uno tiene que decir en Kavécar diríamos Yiz Caldu Turi Yiz Caldu Turi yo estoy en tu realba. Pero tengo que decir Caldu estoy de pie en tu realba. o bueno estoy en realidad sentado entonces yo Yiz Caldu Yiz Caldu Turi ¿Verdad? ¿Cómo es que se llama? O en Bribli que sería Yed Ker Yed Ker ¿Verdad? Turi en este caso Turial. Este pero tengo que decir la posición en la que estoy si estoy en mis dos pies si estoy sentado acostado de cuatro patas polgado una rama ese tipo de cosas todo eso hay que decirlo no se llaman los posicionales hay que decir en qué posición está uno no es posible no hay un estar neutro por así decirlo sino que hay que ¿Cómo es que se llama? indicar en qué posición se encuentra uno o en qué posición se encuentran los objetos ¿Verdad? ¿Cómo es que se llama? Es una cosa también curiosa estos los posicionales parece ser algo desarrollado muy recientemente en la tanto en Bribli como en Kavecar parece ser que es algo más reciente ¿Verdad? en la en la lengua ¿Verdad? que está además parece ser un proceso vivo que está en justamente en construcción porque hay unos que es uno dice rotundamente estos son muy muy jóvenes muy jóvenes bueno si usted no se ha asustado pues ya pues podría irse asustando este pero son cosas muy lindas que tiene la lengua no hay preposiciones igual que en ya habíamos visto la vez pasada en maleco hay pos posiciones pos posiciones aquí tenemos un ejemplo con casa en Bribli tenemos u a tiene nasal un a en la casa y en Kaveca decimos cusca cusca en la casa vean que se pone en al final o sea para decir en cartago en Bribli diríamos cartago a cartago a porque tiene nasal y en Kaveca diríamos cartago sca cartago sca y bueno entonces muchas de estas lenguas como digo tienen estas posiciones este de hecho pues son típicas las vamos a ver ahora en otras lenguas también del área y este esa es otra cosa para todos a veces la gente cuando está hablando mete la gramática del español en la gramática de las lenguas que está aprendiendo eso es muy normal es un fenómeno que se ha estudiado pero tienen que aprender o sea solamente en lugar de decir en la casa en la casa dicen scaju scaju no se está equivocando posposición juzca y así sucesivamente ¿por qué? porque cuando está hablando muy rápido empiezan a aprender la lengua lo que hacen es que de alguna u otra manera pues se 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 equivoca ¿verdad? otra cosa muy linda que tiene el esto esto si es hermoso y el Kaveca los numerales se usan según la forma a mí me encanta esto me encanta es una de las características que más me gusta pues de la de la lengua ¿verdad? los los numerales utilizan la forma este 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 y y bueno pues ¿cómo es esto? es decir hay varios números si usted va a contar no es lo mismo contar bolas que contar un papel ¿verdad? o digamos un celular aquí tengo el celular el celular no es lo mismo que mi cabeza mi cabeza es redonda el celular es plano quiere decir que si usted está contando cabezas usted tiene que usar el numeral el numeral redondo y si va a contar celulares usa el numeral plano ¿ven qué lindo? eso es maravilloso entonces aquí pusimos unos ejemplos tanto en Bribri como en Cabeca un cazador usted va a decir vamos a contar un cazador aquí uso los numerales para seres humanos se llama uno humano dos humanos tres humanos cuatro humanos en Cabeca el franco sería ECRA BOR MAÑAR KILL SKILL ven esos son los numerales para humanos pero usted no puede usar esos numerales para contar perros no puede contar perros porque esos numerales son solamente para contar animales y entonces aquí tenemos el ejemplo en Bribri un cazador un cazador en Bribri se dice YERIA ECUR YERIA ECUR y en Cabeca YERIA ECRA YERIA ECRA vean que cazador se dice igual YERIA YERIA es igual cazador árbol es igual en arbalenguas también nada más que en Bribri lleva tilde CAR CAR entonces como digo un árbol es prácticamente igual CAR ERCA en Bribri CAR ERCA en Cabeca CAR ERCA y CAR ERCA y la culebra la culebra es alargada claro entonces para contar culebra hay que usar el como es que se llama el cuantificador alargado entonces por ejemplo una culebra KB KB etum KB etum y en KB CAR es KB KB etaba KB etaba KB etaba y en Bribri KB etum ¿verdad? entonces como pueden ver hay que usar y también hay para redondo para plano y también hay variaciones según los dialectos algunos dialectos tienen que no hay dialectos ¿verdad? como es que se llama por ahí va la la cosa seguimos porque quiero yo pues atrasar todavía no hay tiempo no hay tiempo o sea esto también es un asunto de que de ahí lleva su 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 ratillo ¿verdad? como es que se llama y la gente a veces no hay tiempo entonces claro son sistemas que son aspectuales entonces en lugar de presente pasado y futuro lo que existe normalmente son esas formas perfectivas e imperfectivas para 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 como es que se llama para señalar ¿qué es un perfectivo? un perfectivo es algo que se da por acabado no importa si es en el pasado si es en el presente o si es en el futuro yo siempre les doy un ejemplo el perfectivo que me encanta por ejemplo en español ¿qué es un perfectivo en español? yo no sé si ustedes han hecho exámenes ustedes han hecho exámenes y les ha ido mal no han estudiado a veces ven los chiquillos aquí llegan sin estudiar fatal 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 no sé si ustedes han llegado a un examen sin estudiar entonces uno le pone el examen ahí en el pupitre ¿verdad? al compadre y el compadre agarra el examen lo ve inmediatamente dice bueno dice algunas cosas que son medio vulgares pero podemos usar una palabra mal dicen ya soné ¿verdad? soné este también usan el verbo mamar pero no no vamos a usar ese verbo ¿verdad? este yo no sé si ustedes han visto eso ¿verdad? ¿lo han visto? ¿no lo han visto? y bueno la cosa es que eso es un perfectivo porque claro si usted se da cuenta este realmente están hablando de un futuro de un futuro y aquí el asunto es que usted le va a ir mal en el examen pero usted considera que es un hecho tan absolutamente evidente y claro finiquitado sería un perfectivo que usted aunque es un hecho futuro usted lo da por lo da en pasado porque soné ya soné en el examen eso es un pasado pero se está refiriendo a un hecho futuro que usted está usando en un presente entonces es un futuro que se usa en presente pero con un verbo en pasado eso ahí ve usted cómo es el aspecto ahí cuando usted ocurre en este ejemplo usted entiende que ahí se está usando aspecto más que temporalidad y la lengua está hecha así tanto el bribli como el kbk están hechos así bueno por si fuera poco no existe el sujeto del prehikau con esto voy a cerrar vamos a cerrar con esto y vamos a pasar a ver el saludo pero bueno vieran que yo señalo esto porque digamos vieran la injusticia estábamos en una escuela una vez y entonces ponen en las escuelas ponen a los chiquitos a sacar sujeto y predicado yo no sé para qué pero bueno entonces ponen a los chiquitos a las escuelas a sacar sujeto y predicado en bribli y en kbk cuando no existe el sujeto y el prehikau en bribli y en kbk entonces usted se imagina la injusticia o sea es que yo vuelvo a las injusticias poner un guila de nueve años a sacar algo que su lengua no tiene ustedes me explican esa barbar por qué esa barbaridad ocurre en este país ¿verdad? y me dicen ¿por qué no tienen sujeto? porque no tienen se organiza de otra manera se organiza de otra manera yo trae un ejemplo aquí con el kbk este que está para que usted se dé cuenta que efectivamente no hay usted me dice profe usted está mintiendo no yo no miento ve aquí en la parte de arriba está el español el médico el médico es valiente el médico tiene dos perros el médico habló con Hania el médico vio a Hania ayer y el médico necesita preguntar arriba el médico es el sujeto y lo que está en la valla vean que está partiendo lo ven y ahí está sujeto y predicado el predicado es lo que está a su derecha y el médico es el sujeto el médico siempre es el sujeto ven que bonito ¿por qué? porque el español se articula en dos el médico siempre va a ser el sujeto y el resto que está allá es el predicado ahora traduzcamos todas esas oraciones al Kavecar yo traduje todas esas oraciones al Kavecar médico en Kavecar es Hawa Hawa en Bribri es en J porque el Bribri perdió la J en Bribri ya no se conserva la J pero en Kavecar algunas variedades de Kavecar conservan la J entonces en Bribri es Hawa el médico indígena en Kavecar es Hawa el médico indígena vean como yo tradujo y vean ustedes usted lo puede ver con sus propios ojos que hay una serie de cosas que se le agregan a Hawa solo la tercera oración solo la tercera oración se parece un poquito al español las otras oraciones todas tienen una serie de posposiciones ¿cómo se llaman esas cosas? se llaman posposiciones que marcan funciones gramaticales el médico es valiente Haware teki el médico tiene dos perros Hawa Hawa chinchin chinchin chon bote el médico habló con Hany Hawa ta Hany arabe el médico vio Hany ayer Hawa te Hany asuajiki y el médico necesita preguntar Hawa ki y kiarki chakara vean que en un lado tiene re en el otro tiene wa te ki yo es evidente que tiene una serie de cosas que se le pegan ahí que hacen que digamos sea muy diferente digamos al español entonces no no se articula no mientras que el español es como muy simétrico lo ven arriba su sujeto y su pericero en en kabeca en realidad lo que vemos es que hay una serie de cosas que están modificando al Hawa se llaman posposiciones y que marcan diferentes funciones marcan diferentes funciones y ¿por qué ocurre esto? bueno porque estamos ante una lengua el bribri y el kabeca eres una lengua negativa yo no voy a poner esto pero se lo pongo porque yo creo que ustedes y yo somos capaces de entender yo lo voy a explicar y ustedes lo van a entender ¿ok? yo lo voy a explicar y ustedes lo van a entender no es nada del otro mundo a pesar de que es difícil se puede entender y yo sé que ustedes van a lograr comprender ¿por qué? ¿y por qué les digo esto? porque recuerdo recuerdo la primera vez que me hablaron de una lengua negativa hasta uno pues muy jovencillo no había aprendido uno nada y no se me olvida la profesora nos dijo no, no así como ustedes son demasiado brutos ustedes nunca van a comprender que es una lengua negativa caramba a mí se me vino como el ánimo al piso y yo dije pero ¿cómo es eso? ¿verdad? qué triste ¿verdad? saber que uno es un gran bruto y que uno nunca va a poder comprender eso pero yo no digo eso por favor nunca le digan eso a una persona nunca digan eso es demasiado elevado ¿verdad? yo voy a explicarle a usted que es una lengua negativa y usted lo va a entender y va a comprender cabalmente qué es el problema y cómo es en realidad lo que pasa es que el bribre y el cabecar están hechos justamente como al revés del español vea qué bonito para que vea que todos somos capaces de poder comprender estas cosas yo puse esta imagen que está aquí la ve qué bonita ¿verdad? tenemos ahí no se ve bien una mujer un hombre y el ojo que representa el ver las lenguas del mundo tienen un problema aquí muy grande eso llamamos un problema de diseño ¿verdad? un problema de diseño como cuando usted está haciendo una casa cuando usted está diseñando una máquina la pregunta aquí es ¿quién ve a quién? la mujer va a ver al hombre o el hombre va a ver a la mujer ¿cómo sabemos? ¿cómo sabemos quién vio a quién? con el verbo ver no hay tanto problema pero si digamos que fuera el verbo tocar ¿quién tocó a quién? ahí sí la cosa o besó ¿quién besó a quién? si fue que la mujer besó al hombre o el hombre besó a la mujer o que se besaron mutuamente ahí sí está la cosa ya se puso interesante pero déjamelo con el verbo las lenguas tienen que diferenciar tienen que diferenciar al que ve de la que es vista o a la que es vista digo o a la que ve del que es vista todas las lenguas del mundo tienen que hacer eso vamos ahora hacia nuestra lengua que es el español nuestra lengua que es el español le pone una marca que es una preposición porque nuestra lengua tiene preposiciones vea que estas lenguas usan posposiciones a lo visto el hombre vio a la mujer ven que lindo esa a dice el profe que es esa a que está esa a que está y está breteando en nuestro idioma esa a que está ahí está marcando que la mujer lo visto es una marca las lenguas tienen que poner una marca porque tienen que poner una marca porque necesitamos distinguir quién vio a quién si fue el hombre a la mujer o la mujer al hombre el español pone la marca allá a la mujer en estas lenguas en las lenguas como el bribri o como el kabeca la marca no se le pone a lo visto la marca se le va a poner al que ve y eso es larga actividad que la marca no está allá sino que la marca va a estar ¿dónde? en el hombre eso es tan sencillo vea que fácil y aquí yo trae un esquemita vea que bonito este esquemita ¿cómo se dice? el hombre vio a la mujer en kabeca muy fácil primero mandamos el verbo al final porque en todas estas lenguas ya lo he explicado el verbo va al final tenemos que tirar el verbo al final ya yo lo expliqué con un mapita ¿se acuerdan? hace dos clases son lenguas de verbo final en español no en español el verbo va en medio entonces usted tira para allá el verbo y tira a la mujer para acá porque se intercambia la mujer no lleva ninguna marca la marca la lleva el hombre y entonces para decir el hombre vio a la mujer en kabeca decimos he yite hará que he yite hará que vea usted que he yite tiene una marca te esa te que está ahí ese es el negativo vio vio que fácil nada del otro mundo todos podemos entender y todos podemos comprender conclusión el español tiene la marca allá en la mujer que eso se llama el complemento directo por si usted no lo sabía y el equivalente en kabeca y bribe la tiene abajo en el hombre que en ese caso se llama el negativo lo que sería el sujeto como es que se llama lo que sería el sujeto en español que no es sujeto en bribe y kabeca vio que fácil dígame en que entendieron porque si no me va a dar así como una depresión emocional muy grande a mí bueno vamos ahora sí a aprender a saludar para ir cerrando pues este la la clase entonces tomen pues aliste un poco la pues la lengua porque ya vamos a cerrar primero los saludos hay dos saludos en bribe y en kabeca hay dos ¿verdad? el de arriba que es el más usado significa como amaneció usted y es típico típico se usa a toda hora del día en la mañana mediodía en la tarde a las siete de la noche a esta hora usted llega a una casa y usted dice ¿cómo amanecieron? ¿verdad? ese es el más usado y el de abajo que significa ¿cómo está usted? también se usa menor medida pero se usa tanto en bribe como en kabeca veámoslo acá ¿cómo amaneció en bribe? usted izbexkena izbexkena en kabeca ¿cómo amaneció usted? hishte bashkena hishte bashkena y ¿cómo contesto? pues usted siempre contesta yo amanecí bien así contesta usted siempre ¿verdad? entonces ¿cómo dice yo amanecí bien? jeshkenabuay jeshkenabuay y en kabeca jeshkenabuay jeshkenabuay vean que es la misma prácticamente la misma estructura ¿verdad? y obviamente pues son estructuras bastante parejas aunque no lo crea usted ese iz del bribe es el mismo hishte del kabeca que está de la vallana es la misma es la misma significa ¿cómo? ¿verdad? ¿cómo? y la segundo saludo es en bribe izbezo izbezo ¿cómo está usted? izbezo y en kabeca jiste bato jiste bato vea que usted en bribe es be y en kabeca es va va y bueno aquí en bribe no van a salir en kabeca si van un problemón si ustedes tienen una 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 explicación me la escriban al teléfono celular y se les agradece mucho y la respuesta es la misma voy en bribe bien y voy en kabeca ¿verdad? entonces véanlo aquí je zo voy je zo voy yo estoy bien y en kabeca jis zo voy jis zo voy jis zo y eso son las dos maneras de saludar tanto en bribe como en kabeca no existe a pesar de que está la imagen esa no le hagan caso en kabeca ni en bribe no existe algo como hola ni existe algo como buenos días ese tipo de cosas no existe en 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 las lenguas en la mayoría de las lenguas de costa rica no existe preguntar el nombre ¿cómo se pregunta el nombre? vean que ahí está el nombre en bribe es igual la misma palabra kie en bribe kie kie en kabeca kie kie en kabeca es distinto pero es evidentemente el mismo origen entonces en bribe usted pregunta imabe kie imabe kie ¿cómo se llama usted? imabe kie je kie guillermo je kie guillermo yo me llamo guillermo en kabeca ahí lo tenemos a la par veanlo usted kie 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 guillermo ve que fácil yo digo tal vez sea huevo de camino porque pensó que yo nunca voy a poder con esto se puede usted puede con eso y con mucho más y finalmente la despedida que es igual que lo que teníamos en maleco en muchas lenguas indígenas en muchas lenguas indígenas la despedida es igual ¿verdad? que es este recuerdan que maleco era natoye me voy así se despide uno mucho en la mayoría en lenguas indígenas me voy me voy en bri bri como se dice me voy ye mi atke ye mi atke ya me voy ya me voy literalmente significa eso ye mi atke ya me voy entonces usted contesta eke eke ese eke es como el ok ese es literalmente es el ok está bien beskubububbrava beskubububbrava es como en una traducción libre es que le vaya bien en una traducción palabra por palabra es camine con ojo camine con ojo camine con cuidado más o menos en cabecar esa frase se usa pero solo los mayores los viejitos ya los jóvenes no usan esa frase en cabecar en cabecar sería beskububbrava beskububbrava pero la usan solo los mayores pero en bribri se usa más en bribri en bribri si está viva beskububbrava 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 en cabecar sería si miren que cuando estoy hablando a veces eso pasa a veces estoy hablando en bribri a veces estoy hablando en cabecar se le empiezan a cruzar los cables como se parecen tanto y en cabecar como es la despedida la despedida es igual me voy es un cabecar y dice smepa smepa me voy hasta luego y entonces la persona ok beire ahí está beire está bien ok y lo que suele decirse sañazuani sañazuani nos vemos smepa y así están las dos maneras de despedirse pues ya se maleku natoye en bribri yemiak en cabecar smepa pues hasta aquí llega la clase del día de hoy muchas gracias a todos pues por por estar acá voy a contestar las preguntas que que tengan en los comentarios también son bienvenidos que nos hacen falta verdad para para nutrirnos gretel hola profe hola compañeros buenas noches este me escuchan si claro te estamos escuchando perfecto ok perfecto profe tengo bueno creo que son como dos preguntas la pregunta es este que significa el apóstrofe en buque cuando usted estaba hablando de la sílaba yámbica utilizó el ejemplo de rana o sapo y dijo que no era una tilde como alá o eran tonos altos y bajos sino un apóstrofe y ese no no lo vimos vimos como tildes pero no apóstrofe entonces quisiera saber qué significa o cómo se es objeto de controversia en la en la ortografía en principio eso es un saltillo eso es que cuando usted pronuncia usted cierra la garganta aquí a veces uno cierra la garganta aquí y a ese cierre se le llama el saltillo como cuando uno dice en expresión o o agárrese la garganta y dice o o ahí ese cierre o o ese ese cierre es el saltillo en algunas palabras eso son por ejemplo en la palabra usted en bribli se dice ve cierre aquí dice ve pero cierra aquí ve ve un poco afectada la pronunciación para que pueda entender ve cerrando aquí ve pero en la mayoría de los casos ese saltillo ya no se oye ni se pronuncia sino que hay en lugar de eso lo que tenemos es un ascendente ese tono se perdió digamos el saltillo se perdió y en realidad lo que escuchamos es un tono ascendente ve 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 entonces ¿cómo se diría ese buque de rana buque en bribli ajá buque así así buque es una e muy alta suba la lengua buque 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 no me haga acento eso que usted está haciendo es un acento es tono no le haga fuerza suba suba nada más buque pero sin hacer fuerza buque 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 ok bueno hay que practicar un tono no es de la noche a la mañana los tonos ni las vocales ni nada eso se pone de la noche a la mañana eso toma semanas meses pero se puede tengan la seguridad tengo ok tengo una pregunta gracias otra pregunta cuando está utilizando bueno dan las características de la lengua los numerales se usan según la forma correcto utilizó utilizó cal elca bueno un árbol el ejemplo en bribri el ejemplo en cavecar erca ah sí erca ahí era donde tenía que practicar lo que aprendí erca y cal el erca en cavecar significa lo mismo en un cazador en cavecar es yeria eca ecra ecra el la ah no mira no es la misma palabra perdón es ecra y el erca sí uno es ecra el otro es erca ecra erca ahora sí ya eso sí porque era era un problema que no había visto que la el estaba antes y después y en aspecto utiliza el aspecto verbal no el tiempo eh habló sobre el perfectivo verbal pero no escuché sobre el imperfectivo o si lo el imperfectivo es el imperfectivo es eh eh como para acciones que se extienden en el tiempo ¿verdad? el sol sale todos los días ¿verdad? entonces este qué sé yo el el cielo es azul es una cosa que que se suele como digamos cuando hablamos de imperfectivos es cuando se extiende se extiende en en el son cosas que no 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 se han acabado ¿verdad? o que no se visualizan como como acabadas el español tiene eso en el pasado porque tiene dos pasados el español el perfectivo y el imperfectivo ¿verdad? no es lo mismo yo llegué tarde a yo llegaba tarde entonces yo estoy contándole ya yo trabajaba hace muchos años trabajaba en un colegio y vieran qué desgracia yo llegaba tarde todos los días llegaba tarde todos los días yo llegaba tarde pero si yo digo yo llegué tarde fue un día que yo llegué tarde yo llegaba tarde se extiende como en el tiempo y se vuelve hasta cierto punto como poco definido eso es un imperfectivo ah muchísimas gracias y gracias por ese ejemplo así se entiende muy bien a usted con mucho gusto no sé si alguien más tiene alguna pregunta bueno entonces si nadie más tiene ninguna pregunta pues entonces gracias gracias